hola aquí están mis amigos de tío lencina soy de de ptomitor alfa romeo yo conocí el autito de cars bueno el autito de cars de cars 1 no NASCAR ton marcus pareciendo de pareciendo de la idea no axelo no pero ton marcus pero pero el NASCAR carrito de cars pero el carrito de cars no puede si NASCAR el auto 78 volen no marie jane watson marie jane watson el autito de marie jane watson bueno bueno joe el bueno el oh el autito de soy deprimido quien lo mataba hace el poa joe jane 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 j Echame el Pontiac Echame la culpa Saltitos Darryl Fudd Excelente Claro Money Flywheel Echa la computadora de los autitos Nascar Cross your arm Mercotron Pero los autitos no conocen Young Nascar Kyle Busch Big Star Quals Crocs No Quals Crocs Quals Crocs Quals Crocs El La 1-52 de Quals Crocs Y si no Un poquito de Cars Flywheel Rusty Cornfield On Horror El otro auto No Que le paso del auto El de 6 El de 6 Otro Cornfield Temos 8 Temos 8 4 Los 2 Mark Martin El colector Marcos No Otro Marmar El El Bob Labonte Bob Labonte Bob Labonte Perdón No es un Chevrolet Johnny Bliner Johnny Bliner El otro Can I share right James Cleaner James Cleaner I can axler Billy go a changer Ah Vemos Kevin Racing Tire Y Y final Monchi Wipeout Lautito Oscar Marcos El Oscar ¿Cuál era? Y ahora Exactamente Lautitos De Voy a hablar Chao Adiós Bueno Nos venimos a otro Chao Chao